Hola y bienvenidos un día de hoy en mi canal y hoy vamos a hacer el unboxing de estas dos pokéballs con caramelo creo que tenían y figuritas de pokémon La verdad es que desconocía este tipo de pokéball pero lo vi en el canal de Mister Trapero y lo vendía en una tienda de Madrid que se llama Otaku Center, que tienen varias tiendas, tienen Otaku Center, Omega Center y me llamó mucho la atención, estoy terminando de editar el vídeo de la tienda porque me dejaron grabar y me dieron unos detalles que ya enseñaré en futuros vídeos pero va mucho, a mí lo que me llamaba la atención era que tenían cositas japonesas y vi estas pokéballs y dije, hay que probarla, abrirla, saber qué es lo que pueden tocar y aparte de las dos pokéballs también vendían algunas figuritas chiquititas a 3,99 o así en el vídeo ya que subiré creo que ya se ven bastante, que también había un Eevee un Gyarados, creo que un Pikachu y no me acuerdo que más ahora mismo y también estaba este Onix que me hizo mucha gracia y dije, vamos a cogerlo que es pequeñito pero es que fue verlo y decir, es que se me ocurrió una foto para... para, pues eso, para sacar una foto así en la tierra, en un descampado y dije, me gusta, me gusta me hizo bastante gracia y bueno, este vídeo también se lo quiero dedicar al amigo Juan Salvucci que preguntó por las pokéballs, pues a quién están, espero que te guste este vídeo y este Onix en pequeñito, este Onix bebé, que es eso, me hizo gracia y no sé exactamente de qué colección es ni nada, lo tenían allí en una de las vitrinitas y esto no tiene complicación, ¿no? vamos, espérate vale, vale, yo creo que va este así este así vale, vale, no, 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 que me estoy confundiendo que cada agujarillo tiene que... vale, hay varias formas para poner ahora, 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 que guapo, que mini Onix es que me hizo mucha gracia y dije, oye, está muy... muy simpático y es que eso, fue verlo y dije, no sé, me mola un montón el diseño de... de este... de este Pokémon, que eso que encima que es de los primeritos y tal, es que está muy, muy chulo y es pequeñito, pero... pero curiosete, ¿no? a ver, ya... ya probaré yo a ponerle de alguna manera para que no se caiga ahí más o menos se queda y no sé, me hizo gracia pero bueno, ahora vamos con las Poké Ball en el vídeo que ya... ya subiré, no sé si mañana o el lunes de la tienda tenía una vitrina con bastantes... bastantes Poké Ball pues estaba la Poké Ball, la Super Ball, la Master Ball y luego una Rosa y una Verde que no me acuerdo ahora mismo cuál era creo que era una Sanaball o algo así y ya os digo, el amigo Mister Trapero ya subió su unboxing al canal que dejaré por aquí arriba que él subió las 5 Poké Ball diferentes aunque el contenido es... va variando, ¿no? de cada Poké Ball y bueno, aquí podemos ver los Poké Ball que... o sea, los Pokémon que pueden tocar que son los iniciales de Espada y Escudo y luego Latios, Latia, Greninja, Gengar, Meltan, Latias y a Pikachu de Takara Tomy y bueno, también viene con un caramelo así que ya sabéis que eso, a mí me gusta un montón abrir cositas sorpresas y tal y si ya encima viene en caramelo y después ya... me pica la curiosidad, ¿no? vamos a ver... a ver cómo... cómo vamos a abrir esto vamos a pegarle aquí un pinchacillo que últimamente se me olvidan las tijeras, macho aquí está bastante pequeñita la... la Poké Ball, ¿no? y... no sé, es que ya os digo, lo vi en el canal de Mister Trapero y dije, pues ya... me picó mucho la curiosidad, me encanta abrir este tipo de cosillas y a ver si nos tocan cosas diferentes a las que le... le tocaron a él a ver... no sé si... a ver... sí... ¡Wau, wau, wau! aquí tenemos... ay, cómo se llama el bicho este es que este es el inicial que no recuerdo cómo se llama pero la verdad es que está muy, muy simpático Soble o Sobel creo que se llama, ¿no? y no es de los iniciales nuevos que más me gustan el que más me gusta es el... el conejito, ¿no? el Skolbuni pero este también está simpático, ¿no? sobre todo la... la evolución final y es que eso, más o menos se queda... bueno, no a escala, ¿no? pero... son tamaños chiquititos así y aquí está el caramelo sorpresa con... pues lo podéis ver las siluetas de Pikachu, sí... y sólo Pikachu en diferentes colores aunque este, ¿quién es? ah, vale, no sé si también tenía Pikachu pero con la oreja doblada y ya os digo, aquí dentro te vienen pues los que... los que pueden tocar no sé si hay alguna rareza o algo no sé, están bastante simpáticos, te llevas que eso a mí me mola sobre todo Meltan me gusta mucho ese Pokémon aunque tiene un diseño muy simple pero... me hace gracia, me hace gracia y como muchas veces digo yo con que noto que he repetido yo soy, vamos, muy, muy feliz vamos a cerrar la Poké Ball por aquí ahí está y... por aquí este caramelo para allá y vamos con la... con la Super Ball no recuerdo ahora mismo cuánto... cuánto costaban pero bueno me llevé estas dos a ver si no me pincho ahora yo a ver... ahí a ver, a ver, a ver espero que eso como... mínimo que no toquen repetido, por favor y... un chiquito fuera y a ver... a ver, a ver, a ver quién tenemos aquí ay, aquí se va asomando ya oh... oh, 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 oh lapras qué pequeñajo a ver, a ver, a ver, a ver qué chiquitito es que... es chiquitito pero tiene bueno el detalle, ¿no? está muy simpaticote ahí mola, mola está... me hace bastante gracia es que ya te digo, esto este tipo de figuritas como son pequeñas es que me dan ganas de llevármelas a la playa o algo y sacarles fotos así igual que... me encanta, me encanta son pequeñas pero muy, muy chulas mola, mola y qué casualidad creo que han tocado los... no, 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 de niña también de agua, no iba a decir han tocado los dos nicos de agua pero no, no pero... muy chulo si tuviera esta escala respecto a esta figura y fuera más grande sería ya la caña, ¿no? pero... pero está bastante simpática es que me encanta la cara de... de pasmao que tiene muy chula ya a ver, digo me... me ha mola me ha mola aquí... aquí tenemos al Onix y bueno, están así estas figuritas con... con caramelo que venden en... en la tienda esta de Otaku Center ya os digo, está en Madrid si os dais una vuelta la verdad es que eso creo que os va a gustar y bueno, a ver si poquito a poco puedo editar el vídeo porque grabé un montón de... de contenido no sé si acabé grabando como 15 gigas de... de vídeos o sea, una salvajada de todo lo que tenían ahí y eso, me encantó sobre todo los productos que tenían cosas de... de Japón que no se pueden conseguir en muchas tiendas y... bueno, también me dieron eso los regalitos que ya abriremos pronto así que bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego conmigo 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 conmigo